temas que están colocados, uno hacia el noreste mexicano y otro hacia el oriente y sureste nacional, lo cual ha generado la interacción con diferentes condiciones ya presentes en las distintas regiones y es por eso el resultado de lluvias, el resultado de chubascos, tormentas eléctricas, con una mayor intensidad, condiciones de lluvia extensa hacia el oriente y sureste nacional, se mantiene otra porción de lluvias quizá con mayor probabilidad tarde o noche de esta jornada, así como se reportará el día de ayer y seguramente el pronóstico y lo que se espera para el resto de la semana. En cuanto a las condiciones de granizo, viento fuerte, tampoco se descartan, sobre todo en montañas hacia el norte y el noreste del país, logra extenderse incluso un poco de lluvia hacia la zona de Texas. Nos vamos ahora a las condiciones a detalle del pronóstico de las siguientes 48 horas en cuanto a la lluvia y es esta proporción lo que se mantiene al menos en cuanto a la tendencia de esta semana, recuerde que ya estamos oficialmente en temporada de huracanes, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, hasta este momento se ha denominado estable o tranquilo, cuestión de un par de días donde no se han mostrado desarrollos significativos. Nos vamos ahora hacia la condición para este día estimada en la Ciudad de México, la máxima en los 27. Recuerde que la tendencia de chubascos o actividad eléctrica tarde o noche de este día permanece con un cielo medio nublado y también a partir de mitad de semana, es decir, el resto de la semana laboral en curso. En la ciudad de Monterrey, 35 la máxima, medio nublado, con la probabilidad de precipitación aún latente en diferentes sectores y en distintos puntos de la región. Se ausenta quizá la lluvia miércoles y jueves, aunque el fin de semana de nueva cuenta podría estarse presentando. 33 la Perla Tapatía, soleado medio nublado, condiciones de lluvia a partir de mañana, no será lluvia generalizada o intensa, pero podría ser este factor en cuanto a las lluvias que surgen por la tarde o por la noche. Nubosidad media con chubascos, Querétaro, Cuernavaca, Tlaxcala, Oaxaca, valores máximos de 29 a 33. 33 para Ciguatanejo, Acapulco y la zona de Huatulco con nubosidad media o parcial. 32 el León, cielo medio nublado, chubasco y actividad eléctrica. Este panorama se mantiene al menos para los próximos dos días, mientras que algo parecido sucede para Puebla. La máxima en los 26, no hay cambios importantes en los valores de temperatura. Lo relevante o el común denominador surge en cuanto a la lluvia con cielo medio nublado incluso en la zona de Toluca. La máxima en 24, igual que para la zona de Pachuca con probable desarrollo de actividad eléctrica. En cuanto a Texas, nubosidad media, chubascos y tormentas, Chucorpus, en Houston, las temperaturas van de 32 a 34. 33 en San Antonio, 39 en Laredo, 37 en Reynosa y la zona de Victoria. Mientras que hacia el altiplano, las temperaturas oscilan entre los 29 y los 31 o 33. Zacatecas, Saltillo, San Luis, Aguascalientes, nubosidad con lluvias, 36 en Monclova, nubosidad parcial para Piedras Negras. En Tijuana, 22, medio nublado, no hay cambios próximos. La panorama es muy diferente al resto de lo que se espera en el país. Mientras que en Ciudad Juárez, la máxima alcanza los 34, el cielo predomina soleado, no hay cambios tampoco en los próximos días. Mientras que en Torreón, un poco más elevada, la temperatura ofrece un ambiente caluroso con un cielo soleado medio nublado. Máxima de hoy en 36, 37 en los próximos días, igual que en la zona de Chihuahua, con un cielo totalmente soleado el resto de la jornada de hoy y las próximas dos jornadas. Noroeste, con temperaturas elevadas, no en un intenso o extremo calor, como se reportara la jornada de ayer, con temperaturas que incluso alcanzaron los 45 o 43 grados centígrados. 38 a 40, el máximo de hoy en Mexicali, Hermosillo, Ciudad Obregón, 36 en Los Mochis, 35 para Culiacán, 34 en la zona de Los Cabos. La contraparte, con nubosidad, áreas extensas de chubascos, actividad eléctrica, fuertes o intensas lluvias, oriente y sureste nacional. 29 a 34, Poza Rica, Jalapa y Veracruz, 35 en Duxtla y en Villahermosa, 34 a 32 para la zona de Cancún y el área de Campeche. Así que el reporte meteorológico que desde Milenio Televisión.